Me decía a mi mamá de que escucha tu corazón, me dijo una vez que escucha tu corazón y yo le dije a mi mamá, mamá pero mi corazón no me dice nada, le digo pero el cerebro como me dice, o sea cosas negativas le decía yo, anda a escuchar tu cerebro Me decía a mi mamá porque no sé a mi corazón, nada pues, estaba como negando todo, entonces mi cerebro era el que tenía ese momento de decir no y entonces así fue va, entonces así hay que hacer, a veces uno dijo pues si usted su corazón me dice que sí pues hágalo va, conquiste a Shirley Igual si usted no hace por luchar, nadie va a venir y le va a decir, mira, a hablarle a la Shirley o esto, sino que todo depende de usted ahora y de ella también Espérate, escucha Me asusté Me asusté Por eso me dolió Ay, mi corazón me dolió Hay convivencia Ay, mi, mucho yo Ajá, pues a ti Me asusté Me asusté Me asusté Me asusté Esto me quedo viendo, ¿qué hago? Ay, yo si me asusté Te voy a poner, te voy a poner, me asusté Te voy a poner, me quedo viendo Si, si vos también te caí, pues dale Si, eso sí, así como dijo el Boris, va de que pues, ella tuvo sus indiferencias, yo igual, pero eso pues ya quedó cosa del pasado, ay, quieran no pues, hoy verás al frente y pues, quieran no pues, va a llegar el momento, cada persona llega el momento donde uno se junta Caca su media naranja Tierra con sus padres y habla y todo eso Y sobre eso pues, quería hablar yo también, va de que, primero, voy a conquistar a ella va y pues, pues, ganarle todo su cariño y amor Ajá Y, si es posible, primeramente Dios, porque yo creo que así va a ser, va a sacar, pues, no sé Primeramente Dios O menos, mis conclusiones, pues así lo estoy sacando, a ver si así va a ser Pero yo le quiero Yo le quiero decir a ella Que pues sea mi novia Y pues primeramente Si acepte Bravo mijo, bravo, tenés el valor Muy bien Mucha felicidad A Kinkong y a todas las parejas Que quieren conquistar a su novia Bravo mijo En este caso yo miro que Kinkong Es por amor Porque hay veces De que pues muchas personas Tanto como el hombre o como la mujer Va viendo el físico Y la condición en la que viven Y no es lo que importa Es los sentimientos Yo no sé si voy a contar a alguien Pero yo me he dado cuenta de eso No sé Estamos viendo lo que es lo material Y no lo sentimental Es como un ejemplo De que yo como un ejemplo estuviera soltero Yo no estuviera nada, nada, nada Desde cero Todo feo Yo me enamoro de Ceci Que es bonita y todo Y yo vengo y empiezo a tirar la onda Digámoslo así va Y a veces pasa Miren amigo Que uno va y la muchacha No 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 va y la muchacha Y el hombre a veces mira Y dice Ah no que la mujer está así Y que no sé qué Y a veces Solo por el físico O sea por el cuerpo No vamos viendo los sentimientos Ajá Entonces cuando hay Hay amor No importa todo Y hay casos de que Ejemplo La familia dice Ejemplo La patoja quiere al patojo Que se estima que todo no tiene nada Pero la familia no lo quieren Al patojo ese que tiene A veces son los familiares Y a veces es la patoja A veces cuando uno quiere a una persona Y la patoja si no quiere a uno Tal vez se va a meter Un ejemplo El hermano o hermana Dice Ah no te conté Porque no tiene nada No tiene ni dónde O la mamá o el papá Pero si la patoja te quiso Pues se va a ir con vos Aunque no estén de acuerdo Mientras yo se amo No importa la forma en que te distas Pudo comer un pandillero No pudimos decir así Pero Y media vez lo quiere a uno Que se me gusta Bueno Y otros interpretan mal De que cuando se visten así Dicen que son ladrones Y que son fumadores Y no es así Tal vez no hace nada Y solo porque le gusta vestirse así Y yo admiro mucho a esas personas Porque si me gustan Como se miran Vestidas así Y más me gusta cuando llevan Sus gorras así de planas De atrás De mi mamá guapos Y así boca Tienes enamoramiento Si son bien bonitos A mi me gustan Como así Bien Este Yo cuando me mamá Pasé en el video También todavía me vestí así Creo que tengo una foto Con la Elena Pero vamos a ver Pero no era así Como realmente yo me vestía Yo creo que él sí Yo lo miraba Yo lo vi Ya hace como unos Si no estoy mal Como unos siete años Por ahí Lo conociste Lo conocí a seis años No lo conocí Porque no le hablaba Simplemente lo miraba Y él también Y pues No nos hablábamos así Que hay nada Así de vista Ya así Todo de vista Aquí está Ya conocía yo A Lenita Pero ya no era mi vistuario Así Ya no era de negras Yo era un poquitivo Cambié Y entonces ya Mira de a pinta Cuanto cambio Hay don Boris Ya cambió Ya cambió Sí Y es normal Normal Pero ya normalmente Si me vestí Sí Se me hacía pinta Y yo no usaba así Usaba así Subaderos Estampados Porque son estampados Se les llama Y usaba también Playeras Que a veces Tienen unos perros Unos bulldozers Son bien bonitos Tiene la virgen Este de De Jesús De Cancerbero De Santa Fe Clan Cartel de Santa Y usaban Las calzonetas De esas De bolsa Pero no estaba De lona Sino que había Uno de tela De cuadritos Ah de cuadritos Usaba de esas Aquí que tenían Bolsitas Aquí ven Cierto Comando Y yo anteriormente Usaba los bans Bajitos O altos Bans Con cafetines Hasta acá Uy chica Ay Día pinta Mucha Es que son bien Guap Yo creo que todavía Tené Yo creo que si hay Una posibilidad Te vas a vestir así Estaba muy feo Ahí Bo Carla Disculpadme No pero Yo dije que están bien guapos Que se visten así Y los admiro Mucho Pero si Muchachos Me gusta Como se Les gusta usar De esas playeras La mayoría Y solo de negro Ah si Suadero Como tengo yo Solo negro Les gusta Igual Mi tío Tienen de canserveros Y de unos perros Como es la vida De uno De antes Cuando es patojo Uno Ah Loca Yo miro que así Sí Sí ¿También la enseñó? De verdad No Mire señor Yo como le digo a ella No es por ofender ni nada Pero ella tiene su edad pues Y su sentido del humor Pues es bien calidad Es bien Yo se lo he dicho Sí Y lo has dicho también Ajá Tiene su sentido del humor Bien y bonito Sí No en serio Yo antes era bien así No sé Pero Todo de negro también Como este borde De negro De negro Con un montón de cosas aquí Que Pulseras Como brillantes Y me pintaba yo Aquí de negro Ajá Y la mitad de pelo aquí Me tapaba Ajá Era emo Ay Dios mío Yo admiro Esas mujeres traídas Ustedes no me lo crean Yo así me vestía Cuando fui en la capital A trabajar Ah la capital Y usaba con mis botas así O con mis tenis así Con calcetas Y era bien diferente A como Sí Oye ahorita Ya casi nada Era emo Era bien diferente Y todavía tiene sus aretes Ve Tiene sus aretes Ah Cuando estaba aquí Todavía lo traía así Dos cositas aquí Raíta me hacía Ajá Uy chicaña Y también Era bien diferente Usted Como ahorita Nada que vería Ya nada que ver Ya cambió todo Eso era Yo así me vestía Me gustaba vestirme así Con las uñas negras Y con los dedos De vestir negros Todo de negro Y no le decía nada De su mamá Este No Igual veía así Igual no estoy haciendo nada mal Simplemente me gustaba Pero por el vestuario Ajá Me gustaba Pero a veces por Lo mal interpreta mal Pero a veces por Los vestuarios Mal interpreta Tal vez este ladrón Está vestido así Bien galán Así como Licenciado ¿Es ladrón? Yo también Los corruptos Fuen bien vestidos Con corbantes Son Esos más ladrones De todos los ladrones Todo el tiempo Andaba con mi pelito Aquí Corto Cuando despatoja Una uñas se viste Como uno Quieras Bueno cuando hay posibilidades Nunca tuve eso De decir Uy me voy a Sacar como que Mi estilo Siento que no No tuve el tiempo Así Casi nunca pensaba en mi Y yo Hasta hoy día Dije yo Voy a hacer algo por mi Y es que Fue ese sacar mi moto Pensando en mi En algo bueno para mi Porque anteriormente Siento que Todo era pensar En mi familia Mi mamá Y mi hermano Y aunque aún todavía Lo sigo haciendo Pero ya pensé Un poquito más en mi Y pero No era como decir Me voy a comprar esto Para mi O el otro Siempre trabajé Y pensando en mi familia Muy bien estar En familia Está bien Isaías Ya que vos querés Hacer eso con la ché Pues Soke Bienvenidos Primeramente yo En estos días Creo yo Creo yo Va a suceder Eso Primeramente Dios Primeramente Dios Y después Después de eso Si Dios nos permite Va Pues Ya siendo mi novia Pues Pasar al segundo Al segundo paso Dijo uno Ir a segundo nivel Con 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 sus papás De ellos Y Volver Más que todo Digamos Que pues Yo les voy a decir Que me Sería buena Buena idea Por todo No sé si Como van a tomar Ellos y malos entendidos O no sé Hasta acá Pero Para mi punto de vista Si Después de eso Hablar con ellos Y arreglar Las cosas Y primeramente Yo es que Que me la dimostra De nuevo Que me la dimostra